Amigos de MD Latino, seguimos aquí en la Expo Sport Fitness con un gran atleta del Team GAT, mi estimado Memo Rodríguez. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Muchas gracias. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo y con toda la gente de MD Latino. Así es, un gran colaborador también de nosotros, de gran atleta. A ver, cuéntanos, ¿qué andas haciendo por acá en la Expo Sport Fitness? Pues mira, en el transcurso de este año, te platico previamente, pues he estado haciendo varias giras en Expos con la marca y esta no es la excepción, estoy aquí en la Expo con mi marca, no traemos stand como tal, pero bueno, yo vengo como atleta de GAT y pues me encanta estar aquí porque conoces muchísima gente, convives, estás con más atletas, es una mente padrísima, tú lo sabes. El embajador de la marca GAT Sport. Sí, es un honor porque pues estoy a la par de mis compañeros de equipo, Zadig Katovic, Lavalichapados, Angelica Teixeira y bueno, soy el único mexicano y latino en el equipo, eso también pues me da como más orgullo y responsabilidad a la vez porque pues uno tiene que sacar la cara por los latinos, ¿no? ¿Cómo te sientes ahorita? Obviamente yo estoy casi seguro que sensacional, pero ¿cómo has estado con esa mancuerna, esa sinergia con GAT Sport? Pues ya tenemos varios años trabajando, la verdad, en este año obviamente hemos trabajado más fuerte, venimos del Olimpia, que estuvimos por ahí en el boot y bueno, la verdad es que me siento muy feliz, muy contento de estar con esta gran marca que me cuida muchísimo. Este año en cuanto a competiciones descansamos y me puse a hacer giras con la marca, pero el próximo año, 2020, esperamos ya regresar a Shows, en mi categoría Classic Physique y pues obviamente con la marca, ¿no? con GAT. Excelente, bueno pues redes sociales, recuérdanos rapidísimo y también redes sociales, pero antes, ¿qué se viene para ti después de esta Expo Sport Fitness? ¿Vas a dar, no sé, alguna plática, seminario, competencia? ¿Qué se viene después? Pues ahorita en realidad no tengo ya planes, ya es fin de año, yo creo que ya vamos a estar en familia. En enero he empezado otra vez fuerte, preparación y ver también la agenda con la marca y ver qué sucede también con mi nuevo entrenador, que bueno, la verdad es que todavía no tengo, pero hay que planearlo ya. ¿Se busca entrenador? Se busca entrenador. Ok. Y mis redes sociales, bueno, en todas me encuentran como Memo Rodríguez Fitness. Perfecto, bueno pues muchísimas gracias mi estimado Memo, seguimos aquí en MDLatino y recuerda que nunca te des por vencido. Venga. Bien, entonces. Bien, amigos.